En la primera, la verdad que voy a hablar en nombre de Lalo y de todo el club. Estamos orgullosos de estos jugadores, de este campeonato que hicimos, que claramente en las estadísticas está que con 27 puntos jamás en la historia quedaron afuera de una liguilla. Así que es atípico y sinceramente es orgullo y mucho coraje porque la verdad que estos jugadores se merecen seguir pasando. Y bueno, lamentablemente nos tocó perder, pero con la cabeza en alto y la verdad las felicitaciones a todos los jugadores que dejaron la vida. Después lo de Idrisi fue algo en el campo. No, saber que ya cerrar esta etapa y saber que tenemos que mejorar. Pero bueno, dejamos, a lo que yo entiendo, dejamos al club en lo más alto. Los jugadores hicieron posible todo eso y bueno, hay que seguir por el próximo campeonato y tratar de mejorar todo lo que se pueda.